Música Estamos en el semidesierto, digamos, toda esta parte del estado de Guanajuato, San Miguel y el norte del estado Es la entrada a lo que se conoció en el 16 y antes como tierra chichimeca Mineral de Pozos tiene una historia profunda Este lugar fue habitado desde tiempos prehispánicos por grupos chichimecas Ellos fueron los primeros que empezaron a explotar las minas que existen naturalmente El mineral, la plata, estaba a flor de suelo Ya después, a finales del siglo XVI, se fundó este lugar como Palmar de Vega Y después los jesuitas fundaron San Pedro de los Pozos Y ellos empezaron a explotar para la corona española las minas de Santa Brígida Música Bueno, en principio Pozos es un lugar para caminar por sus calles E imaginarse esas historias que ocurrieron en sus casas y en sus rincones Pero también un punto obligado de visita es las ruinas de algunas de las muchas minas que hubo Podemos nombrar algunas, la de Cinco Señores, Langustias, la más antigua es la de Santa Brígida Entonces puede uno caminar unas cuantas cuadras, sales del pueblo y entras a estas ruinas Donde todavía hay varios de los túneles para entrar allá a las minas abandonadas Se abandonaron en la segunda década del siglo XX ¿Por qué? Por la Revolución Mexicana, la Guerra Cristárea y porque también ya se habían tocado los mantos freáticos Y se inundaron Entonces más o menos por 1926 prácticamente Pozos se abandona Y por muchas décadas quedan viviendo unas cuantas familias Hasta que en los noventas del siglo XX, poco a poco, el movimiento se empieza a reactivar en la ciudad Entonces, bueno, y mucha de la geografía y paisaje de Pozos es una geografía sagrada para los pueblos chichimecas Entonces se pueden hacer recorridos muy interesantes por todos estos santuarios naturales ¡Suscríbete al canal!